Ciclo de entrevistas en formato podcast de Medios México y Merca 2.0. Hoy, Andrés Labán, Sports Marketing Director en Adidas México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Medios. El día de hoy nos acompaña Andrés Labán. Él es Sports Marketing Director de Adidas México. Y hoy vamos a hablar de los desafíos en la industria del marketing deportivo, la revolución digital, nuevas audiencias y otros temas relevantes. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí, gracias por la invitación. Pues vamos a empezar a hablar un poco sobre esta parte de la revolución digital y de qué manera consideras hoy tú que las nuevas tecnologías digitales están transformando la experiencia de los fans en los deportes, todo lo que tiene que ver con NFTs, contenido, etc. A ver, toda esta revolución o esta transformación digital que ha habido, que empezó hace muchos años, que ya no es un tema futuro, un tema que viene, ya es algo que lleva ya años y ha estado renovándose. Creo que ha impactado de manera muy fuerte todo el tema de los deportes, ¿no? No solo tema de patrocinios, no solo tema de marketing, tema hasta de cómo se juega, cómo se cumplen las reglas. Podemos ir de un tema súper técnico, ¿no? Como algo que también ha estado un poco en nuestra cancha, que es la inserción de los chips en los balones, ¿no? Para ver si pasó la línea o no. La tecnología del bar con nuevas tomas. Se vive ya diferente el deporte, un diferente approach. Obviamente en temas de contenido, ¿no? Ha habido ya desde hace tiempo mucha innovación en cómo se transmite, nuevas plataformas. NBA, que ha sido uno de los pioneros en este tipo, empezó a tener producciones de sus partidos en este tema como realidad virtual en la que uno estaba inmerso. Ha habido partidos de fútbol con camaritas muy chiquitas en los jerseys donde se tienen perspectivas o el consumidor de contenido tiene unas perspectivas que imposible tener, ¿no? O que nunca hubiéramos pensado que se podían tener. Esto lleva a nuevas plataformas, ¿no? Esto ha llevado, por ejemplo, a que las mismas ligas o las mismas propiedades desarrollen sus plataformas, por ejemplo, un Fórmula 1 que tiene el F1 TV que tú puedes jugar con las cámaras, tú puedes estar viendo la carrera desde un dron o la carrera desde la señal de televisión, pero puedes ir switchando, puedes ver lo que ven los equipos en los boxes, puedes ver la cámara del piloto, puedes... Entonces, es como un tema de contenido on demand en donde el consumidor puede crear su transmisión y su carrera, cómo la quiere ver, desde el ángulo que más le gusta. Entonces, creo que es bastante interesante. Sí ha cambiado mucho y han surgido también nuevas maneras de monetizar. A mí hay dos que me gustan mucho, que un poco me volan en la cabeza. También NBA empezó con un programa que se llamaba Top Shot, si no me equivoco. Ahora lo siguió FIFA. Lo que hacen ellos es, ellos al ser dueños de todo el contenido, empezaron a partir, por ejemplo, un partido en pedacitos, ¿no? Contenido. Entonces, tú tenías en NBA la canasta o la clavada de LeBron James en X partido. Entonces, hacían un clip de 10 segundos y luego volvieron un NFT que tenía un blockchain, una tecnología y uno la compraba. Entonces, se volvían coleccionables en donde tenía que ver si eras el número uno de la serie, si era el mismo número del jersey del jugador. Y empezaban a tener ciertas características que mientras haya mercado que le dé el valor, se monetiza, ¿no? Entonces, tenías NFTs que se vendían en miles y miles de dólares y era un video que te podías ver en YouTube. FIFA, por ejemplo, ahora lo que hizo, lo está llevando, lo está pasando del plano digital al plano físico. Entonces, justo salieron la semana pasada una colección de ciertos momentos del Mundial 94 en donde tú lo comprabas y es el tener ese coleccionable te garantizaba poder comprar boletos para el partido inaugural del Mundial físico. Entonces, ya hay una conexión en donde ya se está borrando esa línea de lo digital y lo físico. Realmente ha cambiado mucho y ha traído nuevas formas de consumo, nuevas formas de muchas oportunidades para patrocinadores y para más ligas de monetizar. Yo no sé cuánto está metiendo FIFA ahorita vendiendo esos pedacitos o NBA, pero seguramente era un revenue stream que no tenían contemplado hace 10 años, ¿no? Entonces, creo que todo este tema de innovación sí ha traído, y bueno, no se diga temas de data, hay un montón de cosas en donde el acceso a la información y los contenidos ha revolucionado cómo se consume y cómo se monetiza. Claro, y también eso trae que se llama una nueva experiencia para el consumidor y también una parte de personalización. Y ahorita me hablabas tú un poco sobre también estas nuevas plataformas. En la industria de gaming, ¿cómo influye esta creación? Porque hay nuevas oportunidades, como las que nos acabas de mencionar, la parte de sponsors para las marcas deportivas. A ver, es una pregunta. A mí me gusta ver gaming. Mucha gente escucha gaming y piensa en Xbox, en PlayStation, en FIFA. Al final, la industria de gaming involucra mucho más, ¿no? Involucra, por ejemplo, los fantasy sports, ¿no? El cómo la gente juega fantasy, las quinielas. Podríamos hablar, no sé si entran en gaming, pero todo este tema de betting, de apuestas también, que es un tema donde hay una interacción muy fuerte. También son plataformas que tal vez en algún momento no se tenían mapeadas también como un revenue stream. Algo, por ejemplo, que ya me gusta mucho también en tema de gaming, el tema del fantasy, NFL lo maneja muy bien. Y dentro del fantasy, que es una plataforma parte de todo lo que tienen, hay propiedades únicas del fantasy, ¿no? Tienes ciertos recaps, cierta información patrocinada por cierta marca, ¿no? Tienes ciertas funciones de la aplicación que están patrocinadas con el naming de ciertas marcas. Entonces, es interesante cómo el mismo modelo que puede tener una liga con namings, con propiedades, con ciertas cosas, lo replican a un nivel menor en una aplicación, ¿no? Entonces, ese tipo de gaming se... creo que ha involucrado y aparte ha creado muchos fans. Mucha gente empieza a ver partidos porque tiene un jugador en su fantasy. Y bueno, no se diga, ahora sí regreso al tema tradicional de gaming, todo este tema de videojuegos, ¿no? El, el, el... a ver, y esto lleva ya años, el que puedan llenar estadios, ¿no? Para transmitir una final de un League of Legends, de un Free Fire, el que lo transmitan, creo que fue League of Legends el que lo hacía, pero en Europa, mientras se jugaba en un estadio, se transmitía en N cantidad de países en salas de cine, y se llenaban. Entonces, dices, ¿en qué momento la gente se sienta a consumir contenido y a ver a alguien que está jugando? O sea, ya es, es, es una industria en donde hay atletas que están pagados al nivel y por encima de atletas de los deportes seleccionales que conocemos. Ha cobrado relevancia, ha cobrado también en el nicho mucha relevancia en cómo monetizar, ¿no? Porque al final también se ha vuelto, así como tenemos fútbol en ciertos países, en Latinoamérica, así como existe el fútbol americano, básquetbol, en muchos países, el tema de los videojuegos, tal cual, pues ha llegado a ese nivel, ¿no? Ha llegado a ese nivel de audiencias, ha llegado a ese nivel, sobre todo, y creo que algo de lo que más relevante ha sido es el perfil del consumidor, ¿no? Consumidores más chavitos, mucho Gen Z, mucho, mucho nativo digital, ¿no? Que está ahí. Entonces, para ciertas marcas que buscan eso, es súper atractivo. No es lo mismo tener a alguien sentado en una tele viendo un partido de fútbol, que alguien que interactúa constantemente, que necesita una conexión, un ancho de banda mucho mayor, y que tiene otra capacidad de consumo de contenido. Oye, y bueno, ahorita que lo mencionas, las salas de cine, y estos ejemplos que dan, obviamente, o sea, llegan ya y se empiezan a generar nuevas audiencias. ¿Cómo hoy las marcas deportivas pueden aprovechar esta creciente diversidad para las nuevas formas de pensar en el deporte y mejorar toda la estrategia de marketing? Y sobre todo, ¿cómo lo está haciendo Adidas? A ver, es importante, primero, conocer qué está pasando, ¿no? Creo que muchas marcas hemos cometido el error, y digo vemos porque en algún momento nos ha pasado a todos, en el que nos ha costado trabajo ir al ritmo del consumidor, ¿no? De repente, cuando llegas tú, resulta que ya estaban ahí. Esta rapidez con la que está cambiando en los últimos años ha sido complicado seguir el paso porque, a ver, hay N cantidad de cosas atrás que como marcas globales, todas, no solo deportes, cualquiera de consumo, de tecnología, tienes producciones, tienes temas de capacidades, tienes un montón de cosas que tienen que irse moviendo todos los engranes para poder llegar ahí, no es tan fácil tomar decisiones rápido, pero creo que la oportunidad, se han abierto muchas oportunidades. Al final, esta segmentación de audiencias, nuevas audiencias, diferentes tipos de consumo, la multipantalla, por ejemplo, ya antes tú te sentabas a ver un partido de fútbol y eran cinco personas en una sala viendo el mismo partido. Ahora, cuando eso sucede, no es una pantalla. Cada quien trae su teléfono, por ahí hay un iPad, hay interacción, puede ser que ya el uno de los cinco no está ahí, está en otro lugar, sentado con un iPad viendo en otra plataforma. Entonces, son muchos puntos de contacto en donde se abren muchas oportunidades y en donde también es importante entender que son cinco consumidores, cinco en el ejemplo de la sala, diferentes, ¿qué motiva a cada uno? Yo hago un spot de tele para que salga y se transmita en la señal de televisión en esa sala y probablemente alcance a uno que era mi target de los cinco, papá, mamá, cualquiera de los hijos, quien sea. Cuando ya sea esa segmentación, tú puedes tener alcance como marca en cada una de las pantallas. Entonces, puede ser, voy a poner el ejemplo de cualquier familia, pues el papá, que es un poco más tradicional, tiene un spot de televisión donde le estás vendiendo un producto que es para él, pero el chavito que está checando su fantasy o que está checando mientras Twitter para ver qué dice la gente, bueno, ahí hay otro tipo de mensajes y otro tipo de un call to action, por ejemplo, el call to action digital es un click, en Tele no, en Tele tienes varios pasos. Entonces, creo que es importante conocer no sólo cómo se están segmentando las audiencias, sino cómo se están segmentando cada uno de los canales para llegar a esas audiencias. Ya cada una tiene un canal único, ya tener un espectacular, tener medios tradicionales, no digo que no funcione, vas a un mercado general, no trates de pegarle a todos y existe ya la oportunidad de segmentar mucho más, redes sociales lo da, geográfico, rango de edad, el mismo consumo, el mismo algoritmo te dice a quién sí, a quién no, a quién le va a interesar comprar unos tenis de running, o sea, que probablemente buscó ya running en Google, al que probablemente estuvo consumiendo contenido de running y el mismo algoritmo te va ayudando a ti como marca a posicionarte y a no tratar de venderle un calzado de running a alguien que le interesa fútbol o que no le interesan los deportes y es mucho más efectivo, logras mejor conversión, logras mejores objetivos. Perfecto. ¿Y cómo ves hoy el negocio del deporte? Hoy incluye a la mujer como protagonista y se destaca cada vez más. ¿Por qué crees que se está dando este cambio? ¿Lo consideras genuino, impulsado por los movimientos feministas que hoy cada vez son también un poco más protagónicos? A ver, es un tema importante y es un tema que puede tener muchas caras, ¿no? Es relevante, es muy relevante, ¿no? Por muchas cosas, por muchos cambios culturales y sociales que se están dando a nivel mundial, a nivel general, que así como hay cambios de consumo, así como hay cambios de tendencia, todo, hay cambios culturales y las marcas tenemos que estar ahí, ¿no? Claro. El consumidor está buscando no solamente buenos productos, está buscando marcas que sean afines a sus valores, que sean afines a lo que ellos buscan, a sus ideales. Entonces, si como marca no desarrollas un brand equity, una marca detrás de lo que quieres transmitir como marca afín a tus consumidores, está complicado. Al final no vas a llegar. Ahora, hablaste de qué tan genuino es. Yo creo que el qué tan genuino es lo hace cada marca detrás de su estrategia, ¿no? Uno como marca puede decidir subirse en la fecha, sacar, subirse al color al momento a la comunicación y en tres días cambiar y ahora sí comunicar otra cosa. Y ahí la gente juzgará qué tan genuino no es o si es un aprovechamiento de una fecha comercial. Yo creo que el hecho de que este tipo de cambios culturales realmente permeen a la cultura de la marca a la organización a la estrategia como tal donde se toman decisiones. A nosotros nos ha pasado mucho en la marca que sí hay temas de comunicación pero por ejemplo hay temas de desarrollo de producto que representan costo adicional, que representan tiempo adicional pero que responden a una problemática específica que se está viendo. creo que de ahí parte todo. A nosotros nos pasó hace varios años estaba todo este tema de buena mujer etcétera hasta que alguien dijo a ver cuál es el problema qué problema vamos a tratar. Entonces dijimos bueno siendo marca deportiva hay una edad muy puntual no me acuerdo exactamente pero debe ser entre los 14 15 años poquito antes hasta los 20 y tantos que las mujeres dejan de hacer deporte. ¿no? Y ahí hay un o sea tú ves la curva y en la primaria todo muy bien y de repente pero así baja tremendamente entonces ok problemática doble clic ¿por qué se deja de hacer deporte? N cantidad de causas ¿no? Tema de que muchas de las instalaciones y los lugares no son seguros el mismo transporte salió un tema muy puntual que es el tema del periodo entonces decimos ok ¿cuál vamos a atacar? Bueno ataquemos el tema del periodo desarrollamos toda una 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 colección de producto no me acuerdo el nombre pero que tenía toda una tecnología para para que las mujeres pudieran hacer cómodamente y sin preocuparse ejercicio entonces ahí es donde dices a ver estamos invirtiendo en en investigación en desarrollo de producto en un tema que puede funcionar o no no sabemos ¿no? pero al final estás atacando una problemática específica y no nada más estás diciendo somos súper pro mujer tienes todo un plan ¿no? detrás de en desarrollo de producto y atacando una problemática específica porque es muy fácil decir sí todos somos pro y hacemos cosas y todo si pero cubre una necesidad de ese segmento es importante o sea realmente que estás atacando ¿no? entonces yo creo que ahí es importante que realmente se genere este walk the talk ¿no? que realmente exista una cultura como marca y como como corporación detrás de esto equidad de género en el tema de posiciones y organización por ejemplo nosotros en running en donde la mujer ha jugado un papel súper importante y con mucho crecimiento existe todo un programa en la comunidad de ellas learners que se llama Women Will Run que es un programa educativo tiene experiencias tiene un montón de cosas pero la idea es educar no a las mujeres sino a las comunidades y a la gente que está alrededor en qué sí qué no cómo hacer un lugar seguro hablar de los de los temas complicados que en México creo que tenemos una cultura que no habla mucho de esos temas que se guardan y que de repente no se quieren ver y la idea es un poco empezar a abrirlos y generar estas conversaciones difíciles y probablemente eso a mí no me va a generar conversión yo no voy a vender tal vez más calzado inmediatamente si lo estoy invirtiendo creo que es un camino un poquito más a largo plazo es un tema es un journey es ir aprendiendo es ir educando a la misma corporación a la misma gente pero creo que este tipo de cuestiones y hablando específicamente de mujer creo que el qué tan genuino depende del soporte que tiene la marca detrás de la acción ok y qué rol crees tú que cumplen hoy los niños en el deporte existen o cómo describías tú las marcas familiares que bueno creo que son dos preguntas totalmente diferentes a ver es un mercado con un potencial muy grande es chistoso porque muchas veces quien genera la compra no es el niño es la mamá hasta cierta edad pero pero es un mercado con mucho consumo ¿no? al final es o sea nosotros nos pasa por ejemplo jersey o los famosos minimis ¿no? que sacamos el kit del papel del niño igual se compra porque se compra ¿no? y es importante el rol que juegan tal vez no ellos como consumidores pero ellos como como centro y como eje del consumo ¿no? papá va a ir a comprar mamá va a ir a comprar para el hijo y va a querer comprar los mini Yeezys los mini Jordans los o sea al final tiene y son carísimos cuestan lo mismo que un par de adultos pero existe este tema también al final es el niño ¿no? entonces juegan un papel importante eh ha habido ciertas colaboraciones por ejemplo que tenemos nosotros hoy un piso de venta con licencias ¿no? licencias trabajamos mucho con Disney ¿no? con Marvel ¿no? que también es parte de en donde ya estamos empezando a hacer las combinaciones y sacas colecciones súper atractivas con Leo hemos hecho muchas cosas entonces son son marcas que son muy atractivas para los niños que te generan un producto súper padre súper atractivo y que al final pues también te están generando venta incremental mayor conversión eso es desde el punto de vista comercial para nosotros es muy importante nosotros tenemos una tenemos esta esta creencia de verdad en ellas nos levantamos todos los días tenemos realmente la fe y la creencia que podemos cambiar tenemos el poder de cambiar la vida de las personas a través del deporte y el hecho de ver a niños enganchados con fútbol con ciertos deportes con ciertas cosas también para nosotros es un tema de decir bueno estamos empezando a crear atletas del futuro deportistas del futuro y no solo eso gente que va a tener en su ADN y en su día a día un estilo de vida que está relacionado con el deporte para nosotros también es tiene esa parte sí 100% comercial tiene esa parte de empezar a tener una conexión exacto y al final creemos que eso es impacto futuro perfecto y de qué forma el aumento de la diversidad cultural está cambiando las narrativas de las campañas publicitarias hoy en el deporte y creo que tiene mucho que ver ahorita con lo que mencionamos sobre todo con lo que tiene que ver con la mujer a ver creo que está cambiando mucho tiene que ver sí un tema de diversidad y de globalización en todo tú ya ves el mismo acceso al deporte ya no es igual que como era antes o sea ya digo fuera de la comunicación y de las campañas y de las marcas ya el acceso es mucho más o el deporte es mucho más accesible para mucha gente el poder llegar a ciertos ciertos países el poder ya está todo muy mezclado lo cual creo que es bueno y qué pasa con las marcas las marcas vuelvo a lo mismo se abren oportunidades en muchos nichos y en mucho tema de diversidad y diversidad me refiero no solo al tema de género no solo a hay oportunidades muy fuertes por ejemplo me tocó alguna vez hace muchos años los pioneros que hacían esto era la liga española la patrocinaba si no me equivoco BVA en su momento y lo que hacían ellos tenían equipos regionales que generaban contenido detrás de los partidos de la liga de los futbolistas del mercado entonces ya me tocó conocer un equipo que estaba basado en México y su objetivo era generar contenido para México de los jugadores mexicanos que estaban jugando en ese entonces en la liga mexicanos o relevantes para México entonces el contenido que se consumía y que la liga ponía accesible al consumidor en México era muy diferente al que la misma liga ponía en Estados Unidos o ponía en Brasil porque si tenías jugadores en ese entonces que eran los de todo el mundo pero de repente el segundo tier de jugadores eran los locales en México los de México en Brasil los de Brasil en Reino Unido los de Reino Unido entonces esta diversidad que tenía una liga como la española a nivel nacionalidades y a nivel cultural daba para idiomas daba para tener historias daba para y para conectar mucho mejor porque si tú estás en México y te ponen el contenido de los holandeses y los pues dices tienes que ser muy fan del fútbol para realmente consumir todo ese contenido te quedas con los messis y los cristianos en cambio si te ponen a messi cristiano que en ese momento estaban los dos ahí y te ponen luego los mexicanos tu consumo aumenta muchísimo eso en cuanto a este tema ahora el tema de mujer a nivel deporte ha cambiado muchísimo la cobertura que tienen ahora los deportes mujeres están creciendo todavía no están creo donde deberían de estar pero han crecido muchísimo justo venía leyendo ahora que venía en camino una nota de la WNBA de cómo ha crecido de cómo ha habido atletas que han apalancado cómo ya hay discusiones de equal pay de tema de derecho a televisión cómo la NBA hizo un esfuerzo para jalar y para incubar esta propiedad de la WNBA y creo que sí ha sido en muchos de los deportes México la liga femenil lo que era hace 5 años a lo que es ahora ha cambiado muchísimo ya las audiencias que tuvo por ejemplo la euro femenil los mundiales femeniles el consumo está cambiando y creo que ha habido un trabajo fuerte de muchas de las instituciones para lograr llevarlo a donde está y obviamente se abren muchas conexiones y es ya es más fácil consumirlo ya no estás compitiendo contra ciertos horarios de televisión específicos hay muchas más plataformas entran en juego un Apple TV un Amazon Prime muchas plataformas que también empiezan a ampliar la oferta que tenemos para consumir entonces también creo que todos estos cambios toda esta digitalización ha ayudado mucho también a poder ponerle más de frente al consumidor el deporte a diferentes instancias oye y bueno hablando un poco también de de campañas una de las campañas relevantes o icónicas que tiene Adidas es Impossible is Nothing no sé si me puedes contar un poco más sobre este sobre esta campaña y cómo cómo ha llegado hasta donde donde ha llegado y con los premios también que ha obtenido a ver esta campaña es muy peculiar porque empezó como una campaña como una campaña como las que ustedes ven cada año nosotros tenemos cada año tenemos una campaña de marca tal cual ahorita la que tenemos es que la vieron en olímpicos la vieron todo el verano con fútbol y así empezó Impossible is Nothing cobró tanta relevancia a ver es de 2000 en principio de los 2000 tiene debe tener 20 años esa campaña y cobró tanta relevancia y y creo que hizo tanto clic con el ADN de la marca que obviamente como toda campaña pues hubo que sacarle al mercado porque no hay campaña que te dure tanto tienes que renovarte y hace algunos años hace 2, 3 años regresa en Impossible is Nothing como una actitud de marca fue tan fuerte y fue tan afín a la marca que que se hacen algunos cambios se hace estratégicos obviamente como muchas de las empresas cada cierto tiempo nosotros venimos cambiando estrategia no cambiando más bien ajustando y hace poco regresa el Impossible is Nothing ya como un ADN de marca ya como un nosotros decimos la actitud tenemos nuestra visión tenemos nuestra misión muy claro y tenemos nuestra actitud ¿no? en donde realmente queremos que todos todos los colaboradores toda la gente que estamos con la marca tengamos esa actitud de decir Impossible is Nothing ¿no? entonces para mí personalmente el ver que que se puede crear una campaña tan fuerte ese nivel para que se vuelva la actitud y el ADN que quieres en toda una empresa de miles y miles de colaboradores a nivel global y no solo eso la actitud de la marca es lo que nosotros queremos transmitir a través de nuestros atletas ¿no? entonces yo firmo un atleta futbolista aclavadista lo que sea si quiero que ponga mi calzado de frente o mi producto o si quiero que me vaya a promocionar pero el primer filtro los primeros filtros es si el atleta realmente representa los valores de la marca he tenido sobre la mesa atletas muy buenos con mucha proyección con mucha capacidad de monetización pero que no cumplen pero que no cumplen que dices no hay manera tú lo ves y no es la actitud que queremos no son los valores que queremos no representan este tema de diversidad no representan n cantidad de cosas y dices pues no sorry hay que dejarlo pasar ¿no? entonces no solamente es la empresa como tal no solamente son las campañas al final la campaña que tenemos ahorita que es una campaña tú puedes ver ahí la actitud de impossible is nothing en algún lado entonces ya se volvió un tema que no es solamente el copy de lo que hacemos de una campaña exacto ya ni sale pero ya es el ADN de la marca donde todo lo que hacemos a quien firmamos de lo que hablamos tú ves un video y las historias que salen las historias que se cuentan realmente representan eso ¿no? tratamos de llevar las historias que tienen este esta actitud y este no es un valor como esta esta actitud detrás tratamos de llevarlas un poquito más allá se han vuelto acciones como muy 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 puntuales ejecuciones muy puntuales en campañas en eventos etcétera etcétera pero ya se vuelve esta campaña tal cual como nuestro día a día perfecto y pasando a otro tema tendencias de consumo ¿qué impacto crees tú que hoy tengan los fandoms en la creación de comunidades más leales alrededor de estas de las marcas deportivas? a ver el tema de comunidades ha sido un tema que en los últimos años ha revolucionado también el cómo se consume y a ver un poco en todo en fútbol llevan mucho tiempo club de fans las porras en Europa por ejemplo es muy común ver estos estos fue la palabra pero como estos club de fans de los de los equipos que tienen su lugar se reúnen a ver los partidos que los siguen que juegan de visita el equipo y van detrás de ellos etcétera aquí ha empezado este boom de comunidades a todos los niveles el fútbol el fútbol está en running se ha dado de una manera brutal que es interesante de las comunidades la comunidad se une porque hay algo que los une más allá del fútbol más allá del running más allá del deporte hay algo más creo que en fútbol fue mucho más fácil porque tienes un equipo el equipo te pone a ver yo soy el equipo que quiera en Real Madrid tiene esta historia tiene como esta esencia estos lugares tienen hasta una canción etcétera entonces es muy fácil sentirse identificado con todo eso yo de repente el comparativo que pongo es como un pegamento es como lo que une los ladrillos pero que pasa por ejemplo en running al final en el tema de running la gente se une porque quiere correr quiere salir a correr ni siquiera estás viendo estos son los que corren muy rápido estos son los que corren en montaña estos son los que corren no ya es una mezcla lo que está pasando es que ya hay otro tipo de elementos que son ese conector de gente entonces a donde nos ha llevado como marca y nosotros tenemos ya varios años sobre todo en running desarrollando todo este tema de comunidades pero nos ha llevado a tratar de encontrar ese spot de que es lo que los está uniendo como yo genero algo que haga comunidad que realmente los una que realmente les dé ese pretexto más allá de correr para poder sentirse parte de al final el sentido de comunidad es sentirte parte de un grupo sentirte parte de algo mayor que es ese algo mayor entonces hemos trabajado mucho y esto empieza empieza a verse en muchos deportes en muchas industrias incluso el tema de como lejos de yo llegar a decirte todos tienen que usar mi marca porque es el común denominador o todos tienen que correr a este ritmo o todos tienen que estar en este lugar como lo hago al revés yo identifico que es lo que une la comunidad y lo impulso y le doy genero algo al final es mucho más fácil entrar es mucho más genuino vuelvo a este tema no estoy llegando a imponer mi marca y mis colores tú tienes tu marca tú tienes tus colores ¿cómo te ayudo? ¿cómo te ayudo a tu comunidad? ¿cómo te ayudo a seguir haciendo comunidad? porque ¿qué pasa? la comunidad me trae más consumidores claro y me trae más conversión al final entonces es también un poco este juego de decir si quiero vender si quiero que todos tengan mi marca si quiero pero al final también quiero que se siga creando este tema de comunidad que la gente esté contenta donde está y quiere estar donde está porque vuelvo a lo mismo tenemos este tema de decir queremos cambiar queremos impactar la vida de la gente ¿no? entonces sí tengo un producto que le impacta muy bueno que puedes correr muy rápido pero también tengo herramientas que te pueden ir este tema de With Women, With Run ha sido uno de ellos ¿no? cómo hacemos que detrás de este mensaje exista una comunidad entonces creo que tiene mucho que ver con realmente identificar qué es lo que está driveando a estas comunidades y cómo yo como marca puedes aportar puedo aportar claro perfecto oye ¿qué papel juegan las tendencias de otras industrias como la moda o la tecnología en la innovación de estrategias deportivas y a lo mejor vimos ahorita en Olímpicos a Farrell Williams estrenar los tenis Adidas Adicero entonces no sé si nos puedes contar un poco más sobre eso sí a ver ya yo creo que esa línea entre lo que es moda lo que es deporte se ha borrado cada vez más yo me atrevería a decir que ya o sea ya es un juego desde que hubo marcas de lujo que no las vemos como competidoras que ya son porque ya desarrollaron líneas de deporte no sé Hugo Boss Armani hay un montón que eran muy fashion y ahora ya están muy metidos en el tema del deporte del atleti que es un poco más como el casual deportivo la pandemia también le dio un giro a este tema donde de repente ya todos usábamos tenis las playeras eran bienvenidas a las oficinas entonces creo que ya está está un poco borrada y a todos los niveles ¿a qué voy con esto? hay nosotros por ejemplo tenemos tenemos a un nivel medio y medio me refiero a algo no tan hype no voy a hablar ahorita ahorita entramos a los temas de de un Farrell de un White Tree de ciertas colaboraciones muy puntuales pero tú ves colecciones de Originals que como están inspiradas en deporte ¿no? o sea nacen de una inspiración de deporte tienen tienen mucha afinidad o sea tienen o sea tú ves de repente jerseys de fútbol greenbacks ahora por ejemplo acabamos de lanzar hace algunos meses tenemos ya de regreso el tema lifestyle en cancha Real Madrid saca un jersey donde ya trae el trifolio entonces hay una línea ahí sigue siendo la mejor tecnología para juego mucho performance pero el tema de diseño el tema visual ya o sea hay un tema en donde se está cruzando esa frontera y está siendo súper atractivo para el consumidor en el mundial si no me equivoco Japón sale con un diseño hecho por por la marca White Tree que es un diseñador japonés que siempre ha sido parte de la familia de ellas mucho tiempo siempre muy enfocado un tema de colaboraciones súper fashion súper hype y de repente cae a fútbol hubo por ahí una colección también de Alicero de él o sea ya ya ha habido el Real Madrid ha tenido varios varios drops de jerseys diseñados por él entonces ya se vuelve un producto en donde si es una equipación de un equipo de fútbol pero también es una pieza medio de culto en el tema del fashion entonces ya ya hay un tema hay un tema en donde en donde cada vez está más más pegado por así decir tiene un link más fuerte eso eso nos ayuda un poco a llegar a las dos audiencias porque hay gente que no consume fútbol que tiene el jersey del Real Madrid porque es un diseñador este y hay gente que cero está metida en el tema fashion en el tema top y nunca había pagado lo que pueden pagar por un producto así pero como son fans del Real Madrid tienen que tener ese jersey entonces estamos abarcando como esas dos esas dos este industrias y la verdad es que creo que nosotros como marca el hecho de ser una marca que nace del deporte está inspirada en el deporte y estamos llevando mucho un tema lifestyle nos da o sea nos da para hacer juego y ves por ejemplo los drops de Originals lanzamos ahorita un calzado que es el es el 72 hace no sé cuántos años te mentiría corrían maratones con esos hoy son un ícono de lifestyle ¿no? para usar ¿no? este el samba también o sea hay muchos que nacen en un tema deportivo y que con el paso de los años los estamos traiendo de regreso ya como un tema súper lifestyle ¿no? este tema ya por ejemplo de combinar un jersey con jeans y con unos tenis lifestyle y de ponerte una chamarra encima y ya no está mal visto el traer un jersey dentro de tu outfit lifestyle ¿no? entonces ya hay una línea súper delgada en donde ya se vuelve se está mezclando un poco todo entonces está mezclando a nivel consumo medio ¿no? pero también en colaboraciones top donde muchos de los top quieren hacer cosas para deporte hacer una marca de deporte y viceversa como marca decimos oye ¿cómo puedo yo entrar también a temas mucho más fashion pero con esa inspiración deportiva? perfecto Andrés y si quieres pasamos ahorita a las preguntas de mi Dios para que nos tomes una y nos ok ah buenísimo a ver listo ¿cómo puede una marca de deportes destacarse en la comunicación si caen en los lugares comunes? ¿qué ejemplos de campañas exitosas y memorables de los últimos tres años pueden mencionar? a ver esta es buena voy a ir una por una ¿cómo puede una marca de deportes destacarse en la comunicación si caen en lugares comunes? para nosotros este es un tema que es el día a día ¿no? porque hacer una marca global es muy fácil que desde Alemania donde tenemos headquarters te bajen el librito de decir así se tiene que ver tú lo ves y dices cero appeal a mi consumidor sobre todo México pues Latinoamérica me imagino que pasa lo mismo en China y en ciertos lugares entiendo que un Francia lo pueda tomar y diga ah fine lo mismo aquí llega y decimos no hay manera ¿no? entonces para nosotros ¿cómo hemos podido destacarnos en comunicación? y realmente más que destacar yo diría ¿cómo hemos podido ser relevantes? para los consumidores es haciendo un trabajo fuerte de hiperlocalización ¿no? en donde puede ir desde un nivel mínimo hasta un nivel y voy a hablar de algunos ejemplos ¿no? a un nivel mínimo a ver estamos empezando en México usamos muchas más caras de México de atletas mexicanos de 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 partners de la marca mexicanos que otros países ¿no? hubo campañas que nos bajaron de Originals con modelos europeos metimos a nuestro portafolio estaba un Juan Pastorita estaba una había un montón de gente lo mismo con fútbol si Messi siempre estará porque es Messi ¿no? pero quitábamos a dos tres europeos y poníamos a los de aquí a Santi Jiménez a Edson ¿por qué? porque la gente se siente identificada claro conecta con ellos mucho más appeal ¿no? entonces tu mensaje llega mucho más fuerte que tener a modelos este de cualquier país ¿no? incluso de México modelos como tal entonces empezamos a hacer este tema desde eso hasta un tema ya del desarrollo del producto súper localizado ¿no? voy a brincar un poquito el tema bueno voy a dar dos ejemplos uno de performance y uno de de lifestyle el lifestyle a ver el más reciente que me imagino que lo vieron es con este lanzamiento de SL72 se creó y se desarrolló desde global un producto relacionado con la música regional mexicana ok sí que es relevante pues para México y para Estados Unidos ¿no? pero no es relevante tal vez para Francia y Holanda pero ahí ya está centrando un tema de desarrollo de un producto ¿no? porque una cosa es decir quito la cara y meto la otra el producto no cambia eso es fácil relativamente pero ya desarrollar un producto de origen que tenga estos elementos ya es un un tema de conectar 100% no solo con la cara o sea ¿qué pasó aquí? llega el producto y necesitas caras de regional mexicano canciones de regional mexicano ubicaciones para los shootings de regional o sea ya es un tema de hiperlocalización brutal pero que conecta sí porque es lo que está es lo que a la gente le gusta entonces hubo otro muy famoso que seguro lo vieron que fue las famosas conchas ¿no? en donde con este no relanzamiento pero le dimos mucho peso a Superstar ¿no? y esta relación chistosa del Shell como que alguien dijo ok concha hagamos conchas ¿no? entonces en global dijeron hagamos un calzado de conchas eso lo vimos y era un calzado súper arriesgado eso solo fue para México ¿no? eso solo fue para México México y Estados Unidos ok originalmente se acaba vendiendo en todo el mundo ¿no? porque al final hay cosas que se vuelven tan representativas de un lugar pues que permean a mí me tocó ir a a la tienda de la Gran Vía en Madrid y verlos ahí y como dice ¿en qué momento? se venden sí se venden a la gente le gustó y creo que aquí el tema fue el desarrollo del producto puede ser tan bueno o malo como queramos ¿no? hubo gente que le encantó el calzado de conchas hubo gente que lo vio y dijo de manera ¿no? ¿qué pasó aquí? se creó una campaña súper holística con un mensaje con las caras con la ejecución con todo y fue un boom si no me equivoco estuvo en la lista de encanes esta campaña la de conchas pero es el tipo de cosas que al final hace que te destaques de lo común porque a ver no tengo idea cuántos cuántos pares de calzados sacamos al año pero es muy diferente los otros tantos claro que uno que tiene no solo el producto sino todo lo que hay alrededor está creado para específicamente para el target que quieres y para el mercado ¿no? en deporte lo hemos hecho con running por ejemplo con running ya van dos años que que se saca un una colección del calzado más pro para correr que es el Arios Pro 3 con su con su respectivo Apple y otros calzados detrás de una inspiración y de ciertas no modismos pero ciertos elementos de la cultura del running en México el calzado tiene todo detrás de la frase cierra que cierra es muy mexicano estás en un entrenamiento y te cierra estás en una carrera ya vas a llegar y te dicen cierra y esa cierra involucra no solamente el tema de que ya vas a llegar y que corras más rápido de que ya acabaste meses de entrenamiento de que ya vas a acabar tu carrera o sea que estás a punto de llegar a una meta entonces eso lo mezclamos eso es muy único de México y lo mezclamos por ejemplo este último que salió está inspirado en Chapultepec los colores tienen por ahí el chapulín entonces la gente lo ve y luego lo conecta porque el corredor corre en Chapultepec el corredor sabe lo que significa cierra porque lo ha escuchado y lo escucha y se le vienen a la cabeza todos esos temas que le ha tocado vivir entonces si tú tomas un calzado rojo con blanco increíble y tomas el mismo con elementos Chapultepec lo ves es muy diferente la conexión que tienes y te genera un drive a compra muy diferente entonces creo que es una manera muy muy peculiar y muy exitosa de poder destacarse del lugar común no solo de otras marcas sino de tu misma marca porque al final si hay colecciones que bajan de repente le dan los diseñadores a un color muy bonito que está muy de tendencia de repente llegan cosas que a la gente no le gusta y que no tienen éxito a nivel color huevo a nivel pero cuando tienes elementos que son únicos luego lo conecta el mercado seguimos con las preguntas de Midio si quieres tomar la siguiente por favor listo ¿cuáles son las innovaciones en medios o los medios más innovadores que hoy resultan un must para las marcas deportivas? ¿cuáles son las campañas más innovadoras y relevantes que usted considera se ha visto en los últimos tiempos en las marcas deportivas? ¿cuáles son las que destacaría? a ver ¿cuáles son las innovaciones en medios o medios más innovadores que resultan un must? hoy por hoy creo que la manera más efectiva y no sé qué tan innovadora es pero la que nos ha funcionado mucho a todas las marcas es los partnerships los embajadores los atletas claro ¿por qué? tú estás firmando un partner que tiene y repito tiene una serie de características representa tu marca representa el nivel de performance que quieres representa muchas cosas para la marca y va a una audiencia que es la que quieres impactar entonces antes tú patrocinabas a un atleta y salía en tus redes en tus campañas en tus anuncios usaba tu producto y aparecía en la tele todo era controlado o amplificado por medios que iban tal vez a otro target ok o no a otro target pero que incluían muchos targets voy a poner el ejemplo de la tele patrocinas a un futbolista que sale en televisión con el calzado que quieres y en la sala hay cinco personas y puede que impactes puede que no ¿no? ¿qué pasa ahora? que la mayoría y me atrevería a decir que el 99.9% de los partners tienen sus plataformas de comunicación generan contenido cada vez más ¿no? ya estamos en un punto ahorita en el que la mayoría de partners que estamos firmando nuevos ya son activos digitales ya tienen Instagram tienen TikTok generan su propio contenido de una manera hasta a veces mejor que nosotros ¿no? mucho más rápido entonces nos ha funcionado mucho no solamente usar sus plataformas sino utilizar su voz y a su voz me refiero su manera de generar contenido ¿no? ya no es te mando la foto para que la subas ya no es te mando el video y por favor compártelo ya ni siquiera es ven te tomo la foto y y y yo la voy a subir o sea es un tema de decir habla tú del calzado genera tú tu contenido con tu personalidad con tu voz con lo que le gusta a tu audiencia tu audiencia te sigue porque le gusta si como juegas si como pero te les gusta como comunica te creen te creen como comunicas ¿no? entonces ha sido mucho más efectivo para todas las marcas creo y orgánico y orgánico claro comunicar a través de ellos ¿por qué? porque no es lo mismo que te explique una infografía de la marca en el canal de la marca por qué debe ser este calzado o este para correr a que alguien que corre que tú lo ves corriendo y que tiene buenas marcas te diga de manera ya sea usándolos ya sea poniendo uno contra otro como sea que ellos comunican te explique qué es ¿no? y te explique cómo funciona es mucho más digerible es mucho más orgánico y se vuelve se vuelve mucho más efectivo ¿no? entonces creo que digo no sé si ya lo podemos considerar un medio como tal pero al final creo que se han vuelto un medio nosotros ha habido decisiones que hemos tomado dentro de la empresa de decir este mensaje no va por por las plataformas que tenemos como marca ¿por qué? porque tienes una mezcla del que le gusta lifestyle del que le gusta fútbol al que le gusta running entonces si mañana yo tengo que comunicar algo de training para un mercado de training y me voy a mis redes globales o mis redes de país pero marca general pues tal vez el 1% le interesa training y si te vas por digital y con un entonces si agarro a mis 7, 8, 9, 25 partners de training aseguro que le estoy llegando al 90% de la gente que consume training entonces es muy diferente y aparte tengo 12 voces diferentes 12 estilos o sea realmente es mucho más efectivo más orgánico yo creo que más más este efectivo entonces no sé si es medio pero pero creo que creo que creo que ha sido de las de las de las maneras en la que hemos logrado dar ese paso para ser mucho más efectivos en la manera en la que comunicamos perfecto y bueno si vamos a la tercera pregunta listo muy bien ah mira regresamos al en 2004 no estaba tan mal la fecha Aidas lanzó su clima global impossible is nothing y a partir de ahí hicieron cientos de campañas alrededor del mundo mostrando diferentes atletas lograr lo imposible incluso el año pasado ganaron como mejor film en el TV at H con el spot que muestra que desde que nacemos hacemos lo imposible ahora era el spot exacto salían bajón salían varios ¿cuál es su logro más grande como profesional del deporte y o como deportista que meta imposible ha logrado? una pregunta a ver yo creo que no sé si ya llegué a la meta que quiero lograr o sea para mí uno de los grandes atractivos al estar en Adidas como marca y lo he repetido varias veces en este en este podcast es el realmente saber que tenemos el poder de cambiar la vida de personas a través del deporte para mí mi meta en la vida es si logro cambiar al menos la vida de una persona estoy del otro lado o sea para mí ya es la meta creo que voy por el camino correcto no sé habrá gente que dirá si cambió no cambió algo impactó pero bueno al final creo que han sido creo que mi meta hoy y que tal vez en algún momento me han preguntado oye tú crees que vas a lograr cambiar la vida de alguien pues yo lo hubiera visto desde otra perspectiva y tal vez te he dicho pues no si es también imposible creo que hoy con las herramientas que tenemos como marca con todo el alcance un poco todo lo que hemos hablado estos partners este poder de marca esta localización el conocer al consumidor creo que todo esto se acerca a realmente impactar a alguien y que alguien empiece a consumir empiece y que eso genere un cambio ya sea porque se involucró en el deporte ya sea porque se involucró en X cosa entonces a ver creo que volviendo a la pregunta ha habido muchas metas deportivas ha habido muchas metas profesionales que han sido como pasitos creo que la meta grande y la meta imposible será esa que en algún momento haya gente que pueda decir a mí sí me impactó a mí lo que se hizo tal vez no directo yo porque no soy yo hay un equipo enorme pero el ser parte de un equipo que realmente cambió la industria y que pudo impulsar visibilidad de deporte femenil que pudo impulsar a ciertos atletas que pudo o que simplemente alguien dijo yo empecé a correr porque vi el spot y me gustó y compré porque se me cruzó una carrera de las que organiza vidas ese tipo de cosas creo que esa sería la meta lograr estoy ahí no sé pero creo que ahí va vamos la de yo por ladrillo perfecto pues Andrés muchísimas gracias por tenerte en este espacio muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más en el podcast de medios muchas gracias gracias gracias